Para simplificar nos preguntamos, estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo, a ver entre 2, para que se pueda entre 2 deben terminar en cifra par y no terminan en cifra par así que no, entre 3 el de arriba se puede y abajo también, genial entonces si entre 3, arriba 27 entre 3 es 9, abajo 81 entre 3 es 27, como todavía se pueden entre 3 seguimos, 9 entre 3 es 3, abajo 27 entre 3 es 9, todavía los dos se pueden entre 3 así que seguimos, arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 9 entre 3 es 3, que quedó arriba 1, que quedó abajo 3, cuando hay un 1 arriba ya no se simplifica, ahí queda, porque el 1 ya no se divide entre nadie y listo.